... Bien, estamos con el agente municipal de aquí del caserío de Puerto Ángel, el señor Nilo Morales. Señor Nilo, cuéntenos un poco cómo se está trabajando el día de hoy recibiendo la visita de los candidatos Lucho Contreras. ¿Cómo se está trabajando aquí en Puerto Ángel? Bueno, nosotros, señores, aquí llevamos, ¿no?, de la misma manera, pues, todo el pueblo, como este verano, es unido, está cerca nuestro empresario y siempre programamos nuestras faenas, nuestras colaboraciones para el beneficio del pueblo, pues, ¿no? Y, como este verano, es el local donde nos encontramos, es el esfuerzo de toda la población. El señor Abel Arce, esa vez, el 2008, ya es cansado de tantas promesas también del municipio de Augeacom, dijo, mejor, 2.500 soles pertenecen, ¿no? Entonces, ¿por qué no piden material en cemento? Y ustedes ponen mano de obra y hormigón, todas esas cositas, ¿no? Y opté por eso, pues, y gracias a eso, ¿no?, tenemos el piso, que son 240.000 cuadrados, construí el local con esfuerzo del mes, por eso lo hicimos. No veo yo que hiciera, ¿no?, que llegara al municipio del señor Lucho Contreras, pues, mejor en algo nuestro, en su futuro, pues, tenemos un local multiuso, pero nos hicieron un local multiuso para cinco años, ya está deteriorado. Son 100.000 soles que vino para, para, por la represión colectiva, ¿no?, por los danificados, pero no sé cuál es el manejo de nuestro municipio. Nos han hecho un local que quizás no, que va a costar ni 30, ni 5.000 soles, pues. Y realmente, ¿no?, da pena que 100.000 soles se vaya, se deterioró en cinco años, pues. Y yo quisiera que de aquí para adelante, cambia, pero, ¿no?, cambia la forma de vivir, de toda la producción, de las autoridades, se preocupen más por la gente del campo, también. Todos tenemos derecho a algo en la vida, pues, sí. Señor Nilo, ¿cómo está la expectativa de ustedes como autoridades? ¿Cómo ven, este, por ejemplo, la expectativa con nuestro candidato Lucho Contreras? Pues, si bien es cierto, hay muchos candidatos que vienen, a todos hay que escucharlos, pero la expectativa, ¿cómo se siente la expectativa por la aceptación por nuestro candidato Lucho Contreras? Yo creo que la población está de acuerdo, ¿no?, con, porque ese hijo de un conocido, pues, yo voy aquí, ¿no?, don Jornal Contreras, me consta, porque en este tiempo que hacía alcalde, también, supe llegar a nuestra casería, ¿no?, y exponer su plan de trabajo. Quizás, en este tiempo había poco apoyo también del gobierno central, pues, a la acción de ahora, ¿no?, o sea, por eso, de repente, o sea, despreocupado también por los caseríos, o sea, y esa vez, pues, también, este, por lo nuevo, no recuerdo también si ha sido centro poblado o no, pero yo creo que esta vez tiene que haber un cambio, pues, claro. Señor Nilo, haga la invitación usted a toda la población del Distrito de José Crespi Castillo para su aniversario, ya que se acerca aprovechando las cámaras del MIDE. Claro, este, señor, ¿no?, este, quisiera, ¿no?, este, preparo, ¿no?, invitarle a todas las autoridades del municipio de Aucayaco, ¿no?, del Distrito, que el 10 de septiembre es el aniversario de Puerto Ángeles, ¿no?, así como el año pasado, también, tuvimos la presencia masiva de nuestras, este, autoridades de Aucayaco, vino, este, lo que es el Policía Municipal, es, ahí está nuestro pabellón, o sea, nos hablaron con su presencia, y este año también quisiera, ¿no?, que no sea la excepción, porque nos vamos a organizar de una manera bonito. Le invitamos a usted que invite a la población de Puerto Ángel a marcar los cuatro tractores este 5 de octubre. Claro, señores moradores, ¿no?, ustedes ya han hecho su opinión, su plan de trabajo, del señor Lucho Contreras, y luchemos, pues, para el cambio, pues, marquemos los, 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 los tractores, ¿no?, del señor Rubén Alba Ochoa, pues, y Lucho Contreras. Lucho Contreras. Muchísimas gracias, señor Nilo, por la oportunidad, de verdad, muy contentos. Muy bien, estamos finalizando nosotros una mañana de ardo trabajo aquí en el caserío de Puerto Ángel, hemos, este, nos hemos trasladado aquí acompañando a nuestro candidato Luis Contreras Arrieta, y este es, pues, el, la dedicación, el amor que le estamos brindando a esta campaña en este año 2014, rumbo al sillón municipal Lucho Contreras, marcando los cuatro tractores. Gracias. 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 Gracias.